Señoras y señores, estamos tocando este tema que va a haber enseguida a pedido de ustedes. Porque es sumamente probable que en algún momento usted esté teniendo o tenga un severo dolor de espalda. Hoy conoceremos qué es, cómo funciona la columna vertebral. Y también veremos la importancia de mantener una postura adecuada como una terapia alternativa para nuestro dolor. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin perder más tiempo, requerimos la presencia de nuestra asistente número uno. Adelante, Susy. Por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Bienvenida. Mil gracias. ¿Alguna vez has tenido, Susy, dolor de espalda? Acompáñame por acá, por favor. ¿Qué es lo que pasa con la columna? La columna está en un eje. Es toda una estructura. Y cuando alguna parte de esa estructura está mal colocada, toda la columna sufre. ¿De acuerdo, Susy? Entonces vamos a hacer un pequeño experimento. Tú vas a doblar acá, por ejemplo, y vas a colocar una mala postura. Por ejemplo, vamos a hacer algo más. Ponme un dedito acá. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Imagínese usted que está viendo televisión a las 11 de la noche y se apoya en la almohada así. Y te quedas dormido. Eso pasa, señora, y pasa y le puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto? Eso genera una mala, un mal eje de la columna. Entonces estamos doblando esto así. Por lo tanto, la columna al ser un ente completo, al estar conectada, hace que al doblarse acá, esto también se doble. Y pasa eso, mira. Se cayó todo. Eso es lo que pasa cuando uno tiene una mala postura. Una mala postura hace que toda la columna esté mal puesta. Muy bien. Perfecto. Acompáñame por acá. Acá tenemos una maravillosa representación de lo que podría ser una columna vertebral. Y amigos, para que sepan ustedes, esto se le denomina el cuerpo vertebral, el cuerpo de la vértebra. Y estos discos azules corresponden a los discos intervertebrales, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá lo que sucede, lo que hace es que es como un cojín, como un colchón, para que vértebra y vértebra no estén rozando. Listo, listo. Entonces, esto lo que produce es que acá haya, a veces, por mala postura, un desgaste de los discos intervertebrales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay un desgaste, cuando hay una mala postura? ¿Me ayudas? Sí. Vamos a rotarlo un poquito. Y... Ahí. Ojo. Dolor. Mala postura. Algo ha pasado entre el disco y esto. Y parte de una estructura importantísima que va por dentro de la columna, que es la médula espinal, sobresale una pizca ahí y pasa esto, miren. Eso. Esto equivaldría a una lesión del disco. A una hernia. A una hernia del disco de la columna vertebral. Y eso es muy, pero muy doloroso. De acuerdo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué son estos terminales amarillos? ¿Los nervios? Efectivamente, todos los nervios que salen de la columna vertebral. Entonces, si esto crece, comienza a presionar los nervios, generando un dolor que no solamente se quede en la columna, sino que puede acompañar al nervio, como sucede en la asiática, por toda la parte de atrás de la pierna. Una mala postura en una ocasiona que toda la columna se malogre. Muy bien. Ahora, Zudia, acompáñame, por favor. Tenemos algunos pequeños secretos que podemos ayudar para que usted tenga una mejor postura. De acuerdo. Mira lo que vamos a hacer, que es algo tan sencillo, pero tan sencillo. Me permites un momentito. Y lo que vamos a hacer es vamos a colocar esto de acá. En realidad es algo muy sencillo. Tenemos así y vamos a colocarlo. Ponte derechita, por favor. Y esto lo ponemos así. Lo que uno tiene que evitar... A ver, ponte que, por ejemplo, estás estudiando o estás haciendo algo. Dóblate. Así. Cuando le enseño las tareas a mi hijito, por decir, para ayudarle a hacer las tareas, el problema también es dolor de espalda. Mantener esta pitita completamente estirada hace que uno tenga la postura adecuada. Es algo tan sencillo. Uno lo puede hacer en casa, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a sacarlo. A ver. Eso, listo. Muy bien. ¿Cómo hacer para que tener la fuerza suficiente como para tener la columna siempre en buena posición? Porque esto cansa. Pero hay ejercicios y estos ejercicios son muy sencillos. ¿Los vamos a hacer? Por favor. Muy bien. Vamos a ponerlos así. Bien apoyada, por favor. Bien apoyada así. Y la idea es, por ejemplo, en este caso, vamos a levantar el brazo izquierdo y la pierna derecha. Ok. Así. Derecho. Recto. Recta. Y vamos a quedarnos 10 a 15 segundos. ¿Sientes cómo está trabajando la columna? Sí. Muy bien. Ahora al otro lado. Uno, dos, tres. Eso. Y como que quieres estirar y alcanzar algo ahí, estira, 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 estira. Eso. ¿Duele o no duele? Sí. Eso es. Se siente. Muy bien, amigos. Ese ejercicio, ¿sí o no? Que funciona. Sí. Sí, se siente. Se siente que hay. Claro, no hay que abusar y siempre hay que hacer un previo calentamiento para poder hacer este ejercicio y no lesionarnos peor. De acuerdo, pero para entender esto muchísimo mejor, contamos con la presencia de Michael Sondbeier, quiropráctico del Centro Schuvel. Adelante, Mario. Hola, Michael. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Te voy a presentar a Susi. ¿Cómo está, doctor? Y bueno, lo que queremos es que nos expliques, por favor, la gente habla muchas veces, me duele la espalda, voy al quiropráctico. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que sabe un quiropráctico hacer con respecto a la columna de la gente, por ejemplo? Lo que nosotros hacemos, los quiroprácticos, es detectar vértebras que están desviadas. Y como usted acaba de explicar muy bien con este modelo, cuando una vértebra sale de su sitio, este puede causar inflamación o presión física en el nervio. Y como los nervios y la médula están controlando básicamente todo el cuerpo, este puede causar no solamente dolores, pero otros síntomas como adornosamiento, también migrañas, hormigueos en las extremidades, bien común, también dificultades de relajarse, ansiedad, muchas cosas. Entonces, en los quiroprácticos encontramos primero cuáles son las vértebras que están desviadas en la columna vertebral. Y de ahí, con una fuerza, un ajuste quiropráctico se llama, que es un empuje que voy a demostrar un ratito, para poner la vértebra en su sitio, o más cerca, su propio sitio para aliviar esta presión. Y eso es cuando la gente nota un alivio tremendo, no solamente en los dolores, pero también puede notar que todo su cuerpo está más conectado. Perfecto, muchísimas gracias, por favor, nos podrías mostrar, sucia, la cámara de tortura, nuestra primera víctima. Vamos a ver, a ver, y esto, sí, boca abajo, bien relajada, y lo que vamos a hacer es tocar la columna vertebral, porque tenemos que tocarla para determinar exactamente en qué posición y dónde está el problema. Entonces, vamos a hacer un ajuste quiropráctico. Ya, a ver, Susie, por favor, recuéstese de costado, mirando a mí, por favor. Como es de su almohada y está durmiendo. Ya, muy bien. Perfecto. Esta pierna doblada, muy bien. Y lo que vamos a hacer es encontrar la quinta lumbar, aquí está, ya, y vamos a mover esta vértebra con un empuje, que es bien cómodo, ya, y este empuje se llama un ajuste, ahí está, perfecto, y por favor, acuérdate de su boca arriba. He sentido que sonó un conejo de la columna. Y muchas veces hay conejos, ¿no? Y esos conejos... ¿Te ha dolido algo? Pero suena, asusta a veces, ¿no? Sí, el sonido es un poco raro, ¿no? Entonces, lo que la gente tenemos que explicar también antes de hacer un ajuste, que puede escuchar algunos sonidos. Pero esos sonidos son naturales y normales cuando hay movimiento en una articulación. Y acá tenemos dos vértebras en el cuello, la quinta cervical, acá. Y esa fuerza es bien suave, mira. Perfecto. Excelente. Entonces, y escucho, no, un conejito. A ver, y la segunda cervical, acá. Muy bien. Excelente. Y puede sentarse. Ya. Reconectada. ¿Te dolió algo? Bien reconectada. ¿Cómo te sientes? Reconectada. Reconectada, miren ustedes. Muchas gracias, Mike. Un placer. Es que es muy especial y no es lo mismo, o sea, manejar un proceso, incluso después de haber trabajado tanto tiempo la columna, la gente tiene que aprender que hay médicos especialistas en manejar esta estructura. Y la columna es tan importante porque protege la médula espinal. Por eso cirugías son tan riesgosos y es bien importante que su quiropráctico sabe obviamente lo que está haciendo y que explique también lo que está haciendo. En el caso de Susy, ya sabemos que las vértebras están más alineadas ahora que antes y como ella dijo, siente bastante más reconectada. Perfecto, excelente. Cuide su postura, señora. Cuide su columna, cuide su salud. Recomiendo natación para la columna vertebral. Me parece un ejercicio extraordinario. Muchísimas gracias, amigos. Regresamos enseguida.